Porque tu música cuenta historias. Mundo Fox presenta... Historias de Corrido. Una producción original que te impactará. Un matón a suerte. No sabe cuál es el que siente. Estoy cobrando mis deudas. Se equivoca en un encargo y comete un... Pecado mortal en Historias de Corrido. El 9 de marzo, 9-8 Centro. Solo por Mundo Fox. ¡Gracias!